Música Ay señores, aquí estamos, aquí estamos señores Yo estoy contento porque esta plataforma está bendecida por Dios Porque cada día son mala gente que se suman, verdad, que se suscriben a este canal Y esas son de las cosas que el Señor nos da a nosotros Poderosa, cuente todo Bendiciones para toda una nueva vez como cada día Pero primero Dios, sobre todas las cosas del mundo, sin Dios no somos nadie Este es el slogan de aquí, sin Dios no somos nadie, pero nadie ¿Cómo está licenciada Claudia? Gracias, gracias poderosa y gracias a todos ustedes por sintonizar este que es su canal El show de Duany Esta es la plataforma que más premios da Esta es la plataforma que más views está cogiendo Así que ya ustedes saben, no se pierda cada contenido que tenemos preparado para ti Y aquí está el que más sabe, mire, de películas, de farándulas De mujeres tú sabes, de mujeres tú sabes Para yo saber, para yo saber El moreno que no coge pelusa, Duany Pérez Ay, sí señores, miren, 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 vamos a hablar de farándulas de una vez Porque eso es lo que le gusta a la gente, que entremos en chismoteo Y se hace necesario que hablemos de La Perversa, de Anuel, de Yailin y de Francisca Lachapel Arrancamos por Francisca Lachapel Vamos a arrancar por Francisca Lachapel Vamos a darle Y ustedes saben que Francisca Lachapel ha sido cuestionada muchas veces por compañeros de Telemicro Dígase Chanel, Víctor Pinales, entre otros Yo compartí con ella cuando estaba allá Sí, porque hay gente que dice que Francisca Lachapel ha salido un poco Malagradecida Malagradecida Porque después que llegó, verdad, a los niveles que ha llegado Eso fue por Telemicro Sí, no, no, no haya, no, no Por su talento No ha hablado con los compañeros Dejó de hablar con compañeros por las redes Y cosas así Pero Francisca Lachapel Dice las razones por las cuales Ella se fue de Telemicro Hacia los Estados Unidos Vemos el video Vamos a ver el video Vamos al video para que Francisca explique ¿Cuáles son las razones por las que ella se fue del país? Yo entré a la televisión en Telemicro A mí no me trataron mal allí De hecho, me llevé muy bien Fausto me llevó para su show Cuando le dieron a él su primer programa Los muchachos con Chanel Estuve haciendo muchas cosas A mí nadie me trató mal Yo no me fui dolida de Telemicro Ni porque no me dieron oportunidades allí Porque yo estuve en Titirimundante Yo salía y hacía cosas Lo único que Yo me fui por otras razones Yo me fui Porque como la mayoría de los dominicanos O de la gente Para mí en ese momento de mi vida La solución era irme Era irme del país Era venir para acá Era olvidarme de todo Que si quería ser famosa ni nada Ponerme a trabajar Que sigo en la casa Comprarme una jipeta Y venir para mi país Sí, porque a veces a uno le pasa tanta cosa Que uno se rinde en su sueño Y ese fue como un momento Donde yo dije Ay, tal vez Mira, tal vez fue un momento de duda Que dije Ya, yo me voy a lo que pueda Me voy a lo que encuentre Y eso fue lo que hice Pero no porque se me hizo nada allí Yo la verdad En ese tiempo que trabajé allí Fue muy feliz Fui muy feliz O sea Hice lo que me gustaba Me lo gustaba Que me pagaran Sí, pero yo estaba empezando Hay que coger sus pegas Uno tiene que pagar piso Y no tuve tiempo De pagar tanto piso Pero sí Ustedes vieron Ustedes vieron ahí Verá lo que dice Francisca Incluso menciona El compadre Chanel Que ella hizo muchas cosas Con Chanel Pero yo voy a decir mi verdad Antes de que ustedes arranquen Exacto Yo que estuve involucrado En los inicios de Francisca No fui el que le dio la oportunidad Porque el que le dio La real oportunidad A Francisca Lachapel Fue Víctor Pinales En Super Canal Que voy a traer a Víctor aquí Claro Chanel y Paco Y Samuel Mata Fueron propulsores Verdad De que ella creciera en Telemicro Pero el que ella haya llegado A la televisión Esa oportunidad Se la dio Víctor Pinales A mí me consta eso Ahora que el compadre Chanel La haya ayudado muchísimo Es verdad Sí, claro Pero lo primero Lo primero Lo primero Ella tenía que mencionar A Víctor Pinales Porque fue el que le dio La oportunidad Exacto Hay que ser agradecido Lógico Lógico que sí Hay que ser agradecido Porque tú sabes Si te dan los créditos Y te dan la oportunidad Lo primero Lo primero Que yo tengo Gracias a Víctor Pinales Gracias a los chicos De Telemicro Porque si ella no la veían Demostrando su talento En la TV ¿Cómo iban a saber Que ella tenía talento? No, no, no Error, error, error Ella lo dijo Ella no cogió a trabajar Para allá Porque la vieron en televisión Aquí Allá ni siquiera sabían Que ella trabajaba en televisión Eso no es porque Tú trabajas en una plataforma Si no le tocó La oportunidad a ella De ganar el premio Si ella De ahí en adelante Comenzó Ella con su esfuerzo Y su trabajo A darse a conocer Porque hay personas Que aunque trabajen En una plataforma Hay personas que en otros países No la conocen ¿Se entiende? No, ella no la conocían No la conocían Entonces Supuestamente No, supuestamente Ella se fue Lo dice en el video Ella se fue de aquí Para los Estados Unidos A josear como todo el mundo Claro Abrirse una oportunidad Porque el sueño de ella Era tener una jipeta Tener su casa Acumularse Ayudar a su madre primero Esa era la idea Ella no se fue Según ella Ella no se fue Con la idea De que trabaja en televisión De que va a trabajar En telenovela Según lo que ella dice Según lo que ella dice Pero yo le voy a decir Algo un ejemplo En el caso de Francisca Yo la llegué a ver En Ella estaba Ella estaba Ella llegó Perdón No, yo la llegué a ver Super Canal Pero como se llamaba En ese entonces Ese programa Pícaro Sol Pícaro Sol Yo trabajaba ahí Ella estaba ahí Luego Ella trabajaba en la noche Creo que El programa lo pasaba En la noche En la maquinaria Con esto reynoso No, no Yo no la llegué a ver ahí Yo la llegué a ver primero En Vitor Finale Luego Junto que ella salía La maquinaria Era el bonche de la noche Ella salía En Super Canal 33 La noche Siempre lo daban el programa Luego Ella pasa a telemicro Luego El bonche de la noche Se va para telemicro Ok Ella pasa Entonces ella pasa En ese programa Y ahí la llevan Paco y Chanel A telemicro Entonces Y después que la llevan Paco y Chanel A telemicro Samuel mata Quien la ve en el bonche De la noche Habla con Fausto Y Fausto la mete entonces En el programa Que ya lo dice ahí En el show Que le dio Gomedía Que es Boca de Piano Es un show Hoy en día Sí Esa es la historia real Pero realmente Ella se dio a conocer Fue por el Por el mismo concurso Que ella estuvo participando Allá afuera Luego ella comenzó Pero tenemos que agradecer Siempre a las personas Que nos dan la oportunidad Porque en el caso También Ha pasado así Que a Anthony Santos Y que no le gusta Visitar programas televisivos Porque cuando él comenzó Se la pusieron en China Se la pusieron en China Por ejemplo Yailin ahora Escúseme que tome el tema No, pero vamos a tomar El tema de Yailin No, no, permiso Vamos a terminar Con lo de esta muchacha Vamos a terminar Con lo de Francisca No mecleemos No mecleemos Una cosa con otra Entonces Hay muchas figuras Que se le da la oportunidad Entonces después Se internacionalizan Y dicen Ah no, yo le di la oportunidad Yo fui que lo acepté En mi primer programa Obvian sus orígenes Sí, pero es porque Ellos mismos Trataron de lanzarse Y descubrir sus sueños Bueno Ahora sí Cambiemos de temas Y vamos a hablar De lo que tú quieres hablar De la perversa De Yailin Y Anuel ¿Qué es lo que pasa? De la gente que más factura En las redes sociales Dice la perversa Que Yailin Le pegó los cuernos A Anuel Ella dice Eso es diplomación Y jura Si ella no tiene Prado No inventes con tus bocas Lo que tus ojos No han visto Ella no era En canchanchanas Amiga de leche Yo participaba en el video Participaba en todo Ahora Decía La perversa esa Con una perversa De vocabulario Sin ética Profesional Sin estilo Que ella Que criticaba tanto Yailin Que tenía muchos glúteos Que tenía mucho sen Y ahora tú Tú la está imitando a ella Porque tú decías Que lo natural Y ahora No, lo que pasa fue Entonces la saliva Te cayó en la cara Lo que pasa es No Pero ella decía Criticaba tanto a Yailin Que le estaba envidiando Lo que pasa es Que ella se fue Para Estados Unidos Para una gira Y se puso Demasiada gorda Pero dicen que fue Que los médicos La mandaron a ella engordar Para sacarle grasa Tú sabes que hay personas Que le sacan grasa Para ponérsela atrás Entonces Yo quiero decirle a ustedes Que toda figura Que trabaja ya sea En el ámbito televisivo O picoteo fuera Tiene que lucir bien Nosotros A partir de los años Nos va cambiando Nuestro cuerpo Los senos La barriga A veces se nos sale De formato Y aunque tú te pongas Una faja Se nota ¿Te entiendes? Las figuras siempre Tienen que mantener Lo que es rostro Cuerpo Todo eso bonito Porque eso es lo que Lo que te va a generar Eso es lo que te va a generar Económicamente ¿Qué te extraña, Poderosa? Me extraña que ella Se haya hecho eso Porque ella criticaba tanto A ella Ella la está imitando A ella Ella no puede tampoco Está hablando de Yailin Ella la vio Que estaba pegando Le cuerno anual O ella quiere Buscar su río Con Yailin Porque está aquí Pero Poderosa Ella son canchanchanas Por algo lo dice Por algo lo dice Por algo lo dice Por algo lo dice Porque tú no puedes Hablar una cosa Que tú no hayas visto Pero si tú y yo Somos amigos Y andamos para arriba Y yo salgo diciendo Algo de ti Es porque yo Yo vi lo que tú hiciste Bueno, pues ya tiene Si ella era por una demanda Por difamación Ella tiene que buscar pruebas Mira, lo que yo creo Es que se acerque El final de esa relación Que ya estoy viendo Como muchos encontronazos Veo mucho coqueteo Veo mucho coqueteo Aunque sea de la gente ¿Verdad? Tanto con Carol G Con Anuel Pero Anuel se está vistiendo De como azul Como Carol Y supuestamente Dicen que se van a presentar En un sitio juntos En Perú En Perú En Perú Pero que en Perú No le fue muy bien A Anuel No le fue muy bien Estaba muy vacío Estaba vacío Estaba vacío el evento Entonces dicen que Él y Carol G Se van a juntar Pero puede ser Que ellos regresen Pero no ahora Porque Pero quizás se junten Para hacer un algo Algún día Si se tienen que juntar ellos Porque cuando uno es artista Puede juntarse Un escenario un día Y pasar Cualquier tipo de cosas Pero un ejemplo Yo diría en mi caso Que tuvieron que quitarle A Yailin Anuel De al lado Porque Ella lo estaba zarando No, no es que lo estaba zarando Ella lo estaba zarando Si no es que Que cuando Hay parejas Que en vez de Ayudarte Te hacen daño Te hacen daño Entonces He escuchado En medios televisivos Porque no puedo asegurar nada De que Anuel consumía Algunos Super pacientes Ajá Entonces Cuando tú comienzas A hacer eso nuevamente Tú te vas consumiendo Entonces Para mí Que la misma persona Que manejan Anuel Decidieron quitarle A Yailin Un tiempo Para ver si Él razonaba nuevamente Y se Porque tampoco quería Trabajar él Ni hacer nada Ni ella tampoco Entonces Lo debiaron Para poder sacarle El provecho Que se necesita Para Para catapultar Nuevamente a Anuel Lo que pasa Es que Te voy a decir algo Es que Cuando tú te juntas Con un sabio Sabio será Si te juntas Con él Si no se o será Esa muchacha Ni aportaba Nada para él Ni nada Está bien El amor Y todo Pero ¿Cómo es posible Que tú No vas a apoyar A tu pareja A que te todos los días En una cama De que te levantas Figureando En unas redes Eso lo va a hacer Porque ella es millonario Pero tampoco Su carrera Estaba en el piso Porque Porque ella No tiene nada En el cerebro No tiene condiciones Ha conseguido Ha conseguido Mucha crítica Negativa A Anuel Y a Anuel No lo estaban Contratando No, no Anuel siempre ha sido Desde que él salió Desde la cárcel Él comenzó A hacer canciones Por Carol No, no Era por Carol Ya Anuel Tenía No, porque fue Anuel Que catapultó A Carol G Sí, mi amor Pero quien le estaba Ahí en las malas Que ahí es que Tienen que entender Cuando la mujer Está en las malas Es apoyar Ella estuvo en las malas Y en las buenas Con Anuel Mi amor Déjame decir Bueno, señores Miren Déjame decir Recuerden que Esto es el show De Duany Estamos todos los días En esta plataforma De YouTube Recuerden Chichi Noticia La página La página Que está matando En Instagram Chichi Noticia La página Que está matando En Instagram Tienen que seguirla Señores Chichi Noticia En Instagram Ya ustedes saben Así mismo Esto es el show De Duany El show de Duany Suscríbete Y activa la campanita Y estará participando Y centro de belleza Las poderosas Marcando la diferencia El salón De las muñecas Esto es el show De Duany Dios le bendiga A todos Bye Bye Chichi Noticias 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 Gracias.